No sé con quién viví, ni por qué la memoria perdí. Tal vez de mi familia, lejos cruzando el mar, alguien quizá me pueda llorar. Dí por qué siento que el corazón se me sale del pecho. Dí por la noche en mi ya no puedo dormir. Y el por qué es tan extraño, quiere esconder sus pies, tímida soy con el por qué. Duerme en ese árbol, que quiere descubrir, hay horizontes que compartir. Mil preguntas se juntan, me abruman y nunca se suman. Solo con los sentimientos voy a decidir. Quiero tener respuestas en mi camino. Yo sé ver mi mañana, aprenderme a hallar. Quiero ganar la suerte, que es lo que tengo a ser. No es increíble y bella, no es ella lo mejor. Es diferente a todo lo anterior. ¿Crees que podré gustarle? ¿Qué aspecto he de elegir? Todo perfecto debe salir. Mil preguntas se juntan, me abruman y nunca se suman. Es lo que siento muy bien. Es lo que siento muy dentro si está junto a mí. Quiero tener respuestas en mi camino. Quiero tener respuestas y mi camino hacer. La suerte es la suerte, que es lo que tengo a ser. Gracias al destino, quiero yo correr. Quiero saber. L seats, una seris de arriba, vamos allá.